En la cuestión segunda de la primera parte de la Suma Teológica, Santo Tomás aborda la existencia de Dios. No es que la razón va a reemplazar a la fe. La razón va a defender el tesoro de la fe. Es decir, en esa cuestión segunda, y especialmente en el artículo tercero, que es el de las cinco vías, lo que hace Tomás es mostrar cómo se puede defender racionalmente el hecho de creer. No se puede producir la fe. Eso no lo produce la razón. Eso lo produce el testimonio que recibimos de otros y sobre todo el testimonio interior del Espíritu Santo. Pero la razón sí puede defender el tesoro de la fe. En este sentido, es evidente que tal defensa, en cierto modo, cambia a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Y cambia porque las objeciones cambian. Los ataques son distintos. Y por eso, si bien hay que apreciar el esfuerzo de síntesis y la altura intelectual de los argumentos de Tomás, nadie debe creer que esa tarea, que es la protección o la defensa por medio de razones del contenido de la fe, que esa tarea ya está terminada. No es así. Lo que vamos a hacer en este capítulo número 20 de nuestra Suma Conversación es precisamente un inventario, un breve inventario, de cómo suele plantearse hoy este problema. Es decir, un inventario de las objeciones más comunes y más fuertes hoy en día. Podemos agrupar estas objeciones o ataques en cuatro grandes grupos. Primero, hay una serie de ataques contra la religión en general. Luego, hay ataques contra la noción de Dios en particular. Algunos otros son ataques u objeciones contra la iglesia como tal. Y finalmente, el cuarto grupo, hay ataques que más bien podríamos llamar grietas, fisuras de desconfianza en cuanto a la posibilidad de creer. Hoy por hoy, es difícil encontrar una persona que sienta que tiene razones completamente concluyentes, razones absolutamente irrebatibles sobre la no existencia de Dios. Lo que es más común es que la gente siente que es muy poco probable que haya un Dios y además es terriblemente inconveniente que haya un Dios y además es terriblemente inútil ese Dios. Ese es el tono general del discurso en lo que se suele llamar una sociedad post cristiana o un mundo laicizado, un mundo completamente secularizado. Miremos un poco estas series de objeciones, estas cuatro series de objeciones. Por ejemplo, contra la religión en general, lo primero que se suele decir es que la religión supone un eclipse de la razón. Es decir, que cuanto más se cree, menos se piensa, y cuanto más se piensa, menos se cree. Esa objeción difícilmente se sostiene delante de un personaje como santo Tomás de Aquino, porque lo que encontramos precisamente es que para Tomás la fe es una perfección de la inteligencia y de hecho, si hemos revisado con atención los capítulos 18 y 19 de esta serie, de esta suma conversación, nos damos cuenta que se necesita un buen ejercicio racional, se necesita cabeza, se necesita esfuerzo para comprender estos argumentos. Así que eso de que donde sube la razón baja la fe y donde sube la fe baja la razón, eso no se sostiene. La siguiente objeción contra la religión es parecida. La religión se supone que es una fuente de fanatismo y por consiguiente de intolerancia. El fanatismo es parte del eclipse u oscurecimiento de la razón, así que no parece que esa objeción como tal se sostenga. En cuanto a la intolerancia, las cosas se ponen de este modo. El que tiene fe considera que tiene la verdad, y el que tiene la verdad, pues ya no está dispuesto a discutir su verdad, y más bien está preparado para aplastar la opinión de otros que se supone que son los que están equivocados. Pero frente a esto, tenemos una posesión tremendamente sensata y humilde de Santo Tomás y de muchos otros, porque resulta que cuando nosotros hablamos de Dios es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos. Precisamente, este lenguaje que nos presenta a Dios como el máximo, ¿recuerdas lo que se decía en la cuarta vía? Como el máximo, está indicando que Dios no está en nuestro poder. Nadie tiene el monopolio de Dios. Nadie puede controlar a Dios. Nosotros estamos en poder suyo, pero no hay nadie que pueda decir, yo comprendo a Dios. Eso no se puede decir. O sea que, ahí hay una gran dosis de sensatez y de humildad que precisamente ha de prevenir estos brotes de intolerancia. Además, por lo menos desde el punto de vista cristiano, si uno tiene claro que la fe proviene del testimonio y por consiguiente es una oferta, entonces uno tiene claro también que una oferta jamás puede imponerse, mucho menos imponerse por la fuerza, ni por la fuerza de un Estado que sería totalitario, ni mucho menos por la fuerza de una guerra, así se le llame guerra santa. ¿Que ha habido excesos? ¿Que ha habido errores? Pues sí, es evidente, nadie puede negar lo que está en la historia. Pero que eso sea la verdadera religión, no lo es. Y aquí viene la tercera objeción dentro de estos ataques generales contra la religión. Esa tercera objeción es que la religión genera división y violencia, pero eso ya queda respondido con lo que hemos dicho antes. Genera violencia no en el buen creyente, y no es porque la fe produzca esa violencia. Una desfiguración de la interpretación religiosa, una desfiguración de la fe puede llevar a eso, pero es desfiguración. Así como una desfiguración de la ciencia se dio en los campos de concentración de Hitler. Ahí había cantidades científicos, pero nadie dirá que eso es el resultado de la ciencia. Hablemos de las objeciones que van contra Dios en particular. La primera proviene del llamado cientificismo. El enunciado es sencillo, Dios no se necesita. Yo no necesito esa hipótesis, dijo aquel científico francés, en el siglo XIX, después de presentar su gran libro sobre las ecuaciones que describían el movimiento del sistema solar. Yo no necesito esa hipótesis, dice. Dios es inútil. Otros dicen, Dios no viene al caso. Admitamos que esta apreciación tiene bastante de subjetivo. De hecho, quien habla así, en primer lugar está hablando, pues, en primera persona. Está diciendo, yo no necesito de Dios. Pero la base sobre la cual hace esa afirmación es que se supone que la ciencia puede explicarlo todo. Esto supone un gran desconocimiento del método científico y supone un gran abuso de la palabra ciencia. Es verdad que la ciencia puede proveer muchas explicaciones, pero la ciencia, y esta es una de las objeciones que le ha planteado mucha gente a los actuales abanderados del ateísmo. Gente como Richard Dawkins, como Peter Singer, como Daniel Dennett, a esos les han planteado esta pregunta. Mira, si tú admites que el mundo sencillamente va de acuerdo con sus leyes y de acuerdo con la interacción de fuerzas, ¿cómo se puede definir lo bueno o lo malo? ¿Por qué tendríamos que llamar malo a aquel que quiere purificar la raza? ¿Por qué sería malo? Eso parece bastante concorde con la evolución. Es decir, que las preguntas que tienen que ver con el sentido, las preguntas que tienen que ver con el significado de esto que llamamos vida, y las preguntas que tienen que ver con esa guía, esa brújula moral, esa clase de preguntas escapan por completo a la ciencia. Quien no admite límites para el conocimiento científico está diciendo que lo que no sea conocimiento científico pues no es conocimiento. Esta fue la tendencia de ese grupo intelectual que tuvo gran influencia, el llamado Círculo de Viena. Los neopositivistas tomaron esa actitud. Pero hoy se ve que es una actitud arrogante porque la ciencia ha descubierto sus propios límites en muchísimos campos, desde el principio de Heisenberg en física hasta el famoso teorema de Kurt Gödel que muestra la incapacidad de todo sistema axiomático en la matemática para justificar todas sus proposiciones. Entonces si la ciencia desde sí misma admite límites pues el cientificismo queda claro que es simplemente una forma de fe. Entonces no es que la ciencia pelee con la fe sino que una forma de fe que se llama cientificismo y que hipotiza que ese es todo el tipo de conocimiento esa fe es la que puede entrar en conflicto con la fe religiosa. Hay otros que dicen que la existencia de Dios es contradictoria porque Dios no puede ser al mismo tiempo omnipotente que todo lo puede omnisciente que todo lo sabe y bondadoso porque si ese Dios todo lo sabe tiene que saber de muchas injusticias que hay en el mundo y mucho dolor que proviene de esa injusticia y si lo sabe todo y si es bueno ¿por qué no hace algo? Es el caso típico de la objeción de los niños que mueren de hambre en África. Por supuesto que esto tiene una carga existencial muy fuerte y tiene un impacto emocional bastante grande porque allí donde aparecen vidas humanas de inmediato uno siente esto es serio pero aquí también hay un problema de escala nosotros dentro de nuestra escala bastante limitada de años vemos lo bueno y lo malo en una perspectiva sumamente corta si yo le pregunto por ejemplo a una mamá ¿usted qué opina de que su hijo se meta un cuarto lleno de pólvora y estalle esa pólvora por supuesto aniquilándose? Si yo le pregunto a la mamá de ese hombre si eso es bueno la única respuesta que ella me podrá dar es que no pero si ese hombre se llama Antonio Ricaurte y estamos en una guerra de independencia y de lo que se trata es de evitar muchísimas injusticias que se han venido realizando una y otra vez y si ese hombre a través de ese acto está dándole la victoria al pueblo que lucha por su independencia entonces uno empieza a ver que ese acto en sí mismo horrendo tiene un sentido y a medida que uno amplía la escala pues va encontrando que muchas cosas adquieren un sentido pero el punto decisivo no es solamente aumentar la escala en términos históricos sino sobre todo si nosotros estamos o no estamos dispuestos a admitir que más allá de esta vida existe algo más es evidente que si yo quiero afirmar un Dios omnipotente omnisciente y bondadoso pero no quiero afirmar la existencia de una vida posterior pues ese Dios lo que tendría que hacer es repartir los bienes en esta vida pero es perfectamente posible que haya algo más de esta vida y si eso que está más allá de esta vida forma parte de ese gigantesco inimaginable plan de Dios entonces hay muchas cosas que no podemos comprender no significa que entonces todo se pueda justificar lo que quiero decir es que la objeción como tal cae otro de los ataques contra Dios es que el Dios concretamente el Dios de la Biblia aparece como narcisista egoísta ególatra y además cruel es una objeción bastante fuerte porque se pueden citar textos bíblicos en los que precisamente Dios manda que se aniquilen las naciones enemigas la respuesta a esta objeción está en el proceso de la revelación es decir el pueblo de Dios ha hecho un camino y ese camino que recorre el pueblo de Dios ese camino precisamente va como de la oscuridad a la luz la comparación que siempre doy es la de una familia que vive en un barrio terriblemente peligroso donde la policía no se atreve a entrar y va una noche un hombre que sabe que tiene que ir armado porque sabe en donde vive y va con su pequeña hija y en eso se acercan dos o tres criminales con evidente propósito de atracar a este hombre y de hacer toda clase de barbaridades a esa niña en tales circunstancias la violencia que tome que tome ese hombre pues resulta mucho más comprensible que si me encuentro en la mitad de una ciudad donde se cumplen las leyes donde la gente es educada donde está la protección de la policía y de un sistema legal en el que se puede creer lo mismo sucede aquí el mundo que conocieron los primeros padres en la fe el mundo de Abraham de Isaac y de Jacob el mundo de Moisés el mundo de la mayor parte del antiguo testamento es un mundo cargado de una violencia que no nos podemos imaginar sin recurso alguno cuando uno empieza a entender eso y empieza a descubrir que desde ahí guió Dios a su pueblo entonces se entiende por qué algunos consejos parecen tan extraños pasemos al tercer grupo de objeciones son las objeciones que tienen que ver con la iglesia como tal en estas objeciones evidentemente se necesitan grandes dosis de historia de la iglesia y eso pues no lo vamos a dar en este momento por ejemplo se hablará de los crímenes de la iglesia contra la ciencia el caso Galileo contra la mujer porque está excluida del ministerio sacerdotal contra la sexualidad porque pone restricciones porque impide el divorcio porque no está de acuerdo con la anticoncepción artificial cada una de esas objeciones no las podemos examinar ahora lo que yo sí quiero decir es que hay abundante literatura para el que quiera encontrar hay portales católicos muy buenos en internet está la página misma del Vaticano está el catecismo de la iglesia católica lo que quiero decir es estas objeciones se han repetido muchas veces y no soy el primero en plantearlas y no soy tampoco quien puede brindar aquí todas las respuestas sobre ese punto también se critica la iglesia por el hecho de que aparece como una institución hipócrita pero esta palabra se utiliza de un modo yo digo terriblemente desfigurado porque lo que se suele llamar hipocresía en la iglesia es una de dos cosas o que la iglesia sí tiene una enseñanza correcta pero no la practica o no la practica completamente ese es un modo o lo otro es que la iglesia en realidad no cree su mensaje pero lo sostiene y lo presenta así a los demás son dos modos de entender el término hipocresía si vamos al primero es decir si estamos hablando de que la iglesia tiene un mensaje que es humanamente sano y correcto pero no logra practicarlo a plenitud estamos totalmente de acuerdo existe una realidad que se llama pecado y que afecta también a quienes somos miembros de la iglesia en ese sentido el llamado es al arrepentimiento el llamado es a la conversión el llamado no es a abandonar el llamado no es a destruir la iglesia sino el llamado es a la conversión la segunda posibilidad es que el mensaje que la iglesia predica es un mensaje que predica a sabiendas de que es inconveniente o de que es imposible o de que es simplemente perverso si eso es lo que se entiende por hipocresía pues nuevamente tengo que remitir a las grandes fuentes que presentan el sustento de la argumentación de la iglesia en cada uno de estos casos porque precisamente si de algo se cuida nuestra madre la iglesia es de presentar de un modo argumentado todo esto que tiene que ver especialmente con el comportamiento humano la otra objeción el otro ataque contra la iglesia es que la iglesia es inhumana en algunas de sus propuestas morales y el caso que siempre se cita es lo que sucede con el uso del preservativo y todo esto y la extensión del sida pero me parece que la respuesta la respuesta más precisa tenemos que encontrarla en una pregunta diferente y la pregunta es esta si todos esos esfuerzos si todos esos millones y millones de dólares que se emplean por ejemplo para promover la anticoncepción artificial si todo ese esfuerzo si toda esa capacidad mediática si todo ese dinero se utilizara para promover la fidelidad la familia la salud mental y física ¿cuáles serían los resultados? entonces en el argumento que se presenta para decir que la iglesia es irresponsable en el fondo lo que se está diciendo es que la iglesia debería obrar de otro modo pero la razón por la que tendría que obrar de otro modo es porque no se quieren cambiar los patrones de egoísmo de codicia en las empresas que se alimentan de todas estas industrias eso no se quiere cambiar entonces si no se quiere cambiar el egoísmo la irresponsabilidad sexual la promiscuidad la codicia si esa va a ser la base probablemente lo único que se puede hacer es promover digamos en ese ejemplo el uso del preservativo pero se llega a esa conclusión porque antes se ha admitido esa base de egoísmo y de codicia y de las demás cosas pues bien la iglesia lo que dice es bueno y que pasa si quitamos esa base que pasa si atacamos el problema de raíz y eso es lo que no se quiere tocar es tema para discusión pero es importante que se vea que si hay argumentos finalmente tenemos las objeciones que provienen sobre el modo de conocer objeciones de esta clase bueno si Dios existe que alguien me lo presente o también la gente que dice bueno hay algunos que hablan de experiencia de Dios yo no he tenido eso y no me hace falta o también los que dicen bueno pues tal vez Dios si exista pero tendría que cambiar tantas cosas en mi modo de ser tendría que cambiar tanto mi estilo de vida que no me interesa uno ve que este último tipo de objeciones ya no son propiamente racionales son simplemente las razones entre comillas de una vida que se ha acostumbrado a obrar mal pero esas no son razones porque con esa misma línea de pensamiento yo podría decir mira me he acostumbrado a robar y realmente no veo ninguna razón para dejar de robar porque me gusta robar y me funciona el robo por eso esas razones no son razones es decir cuando una persona no ha despertado a un verdadero y profundo a un quemante deseo de encontrar la verdad es realmente imposible una argumentación que acerque a Dios acuérdate lo que ya nos dijo Tomás en otra ocasión dijo que sin la revelación sin la predicación diríamos nosotros sin la predicación y el testimonio pues a este tipo de resultados como decir la existencia de Dios y la importancia de que Dios esté en la propia vida pues esa clase de cosas no van a llegar a nosotros sino que serán accesibles a muy pocas personas y después de mucho esfuerzo y con muchos errores bueno importante tener este panorama nosotros los creyentes importante tenerlo porque en ese panorama tenemos también el desafío de una evangelización que tiene que ser muy viva tiene que ser muy coherente y sobre todo muy llena del poder del Espíritu ¡Gracias!